www.sco.nl Atención en el taxi ¿El V? ¿El V? ¿No? ¿Dónde está el V? ¿Marco? ¿Marco? ¿Está bien haciendo la prueba del CD del CD? Yo lo estoy haciendo ¡Uf! ¡Maya mani, eh! ¡Está bien, está bien! ¡Está mejor que la tía, ¿no? ¡No, no! ¡Perfecto! Las suyas siempre son peores. Porque nuestro inglés no es realmente bueno. No, no, no. Es increíble. No sabemos, seguro. Creo que estamos tomando parte en la lectura de la Esperanza de las Alps. Y hablamos un poco sobre el montaje de Montevianco de la Ruyalpilar. Es una muy buena experiencia. Creo que una de las más grandes experiencias para nosotros en los últimos años. Pensamos que las Alps están haciendo todo lo que está haciendo. En Mont Blanc. Y descubrimos en esta parte, la Ruyalpilar, la parte en la que tenemos muchas nuevas cosas para hacer. Creo que es una muy buena experiencia. Sí. Es una experiencia fantástica para nosotros. Porque hicimos Montevianco de la Ruyalpilar de la Ruyalpilar de la Ruyalpilar de la Ruyalpilar. Hemos pasado mucho tiempo, no sé, un mes, esperando por el buen weather. En la parte italiana. Y creo que esta es la peor parte. Porque hay mucha snow, muy mal condiciones. Y en el primer momento, estamos buscando otra ruta, otra posibilidad. Pero cuando llegamos a la Ruyalpilar de la Ruyalpilar de la Ruyalpilar de la Ruyalpilar de la Ruyalpilar. Y siempre es muy bueno. Creo que es muy interesante. Porque en el último año, en los montañas, miramos a las montañas, miramos a los Andes, miramos a muchos lugares. Pensamos que las posibilidades en la Ruyalpilar de la Ruyalpilar de la Ruyalpilar. Creo que abrió 3 nuevas ruyas en una de las 3 más importantes montañas de la Ruyalpilar. Bueno, saludos a Mountainblog y saludos a todos. ¡Nos vemos en la Bella Italia! ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal!